El año pasado participé en una carrera que se llama El Cruce, muy linda la verdad, que se corrió en Bariloche en los primeros días de diciembre y son 100 kilómetros a lo largo de tres días subiendo los principales la cordillera o la precordillera serían, los principales cerros o montañas ahí de la zona. Así que una experiencia muy linda porque se corre una etapa y se duerme en un campamento, se come en el campamento. Bueno, cosas positivas, digamos que uno conoce mucha gente, que es deporte, que es salud. Cosas negativas, no hay baños, no te podés bañar, o sea, terminás la etapa y bueno, te metés a un lago helado a limpiarte, una experiencia muy linda la verdad. La verdad que yo pensé que diciembre iba a ser una temporada linda y de noche hacía un frío tremendo que con el rocío mojaba las carpas, así que estábamos abrigados con camperas, calzas largas, buzos, gorros de invierno y durante el día un calor muy lindo arriba de la montaña, así que una experiencia muy linda la verdad. ¿Lo volverías a hacer? Sí, este año no, pero quizás el próximo lo hagamos. ¡Gracias!